Mis amigos llegan a la hora sorpresa. ¿Qué tal? ¡Soy yo, Darby! ¡Debo ponerme mi gorra! Y cada día se transforman en detectives para ayudar a quien lo necesite. ¡Tenemos un misterio que resolver! ¡Estupendo! Durante todo el mes podrás acompañarlos en sus divertidas aventuras. ¡Los detectives investigan! ¡Y maravillosos! Mis amigos Bigger y Pooh, hoy, 5 de la tarde, en la hora sorpresa.